Carnavales, aquí en Uraña, bienvenidos Vamos las palmitas, vamos a darle al aplauso de todos La verdad que fue más de lo que esperábamos, la verdad que superó nuestras expectativas No esperábamos tanta gente, la repercusión que tuvo la fiesta con los vecinos de Uranga La verdad que fue una alegría inmensa, ver la felicidad, que todos se acoplen a esta fiesta La verdad que nos sentimos muy orgullosos de todo y súper contentos por lo que logramos esta noche Y cumplir el objetivo también, que es llevar alegría a las familias Y que ellos compartan este momento, que tengan un momento lindo A pesar de la situación que estamos viviendo, la verdad que fue pensado en ellos Fue pensado en el pueblo, que sea una fiesta del pueblo Así que creo que cumplimos con ese objetivo y estamos más que felices La unión del pueblo fue increíble, todos, todos unidos trabajando por un mismo fin Eso te llena el alma y es lo que necesitamos, trabajar juntos, unidos Y creo que ese es el camino Así que trabajamos todas las instituciones juntas, toda la comisión nuestra junta Los chicos de la comuna, los colaboradores La verdad que se laburó un montón Y hoy les decía a ellos que estoy re orgullosa, la verdad, de ellos Porque se pusieron la camiseta del primer momento Desde que surgió la idea de hacer el carnaval Ahí dijeron, sí, vamos, te acompañamos, laburemos Y se laburó un montón Así que bueno, re feliz con ellos también Esto contagia Hay una magia y la felicidad Y uno pensaba, sí, el año que viene hacemos una comparsa El año que viene hacemos una carroza Yo tengo un auto, yo tengo una moto Y bueno, creo que eso es maravilloso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Toda la noche a los cambios Y se creen para que ven e nacidemos de los espantos Si hay un inconsciente a mi casa de que daba el sol ¡Va! 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 No me teme en la isle, pero es una bella en el sol al grande, ya no he venido, no sé, no es malo. Yo la quería encarar, ay, pero solo con el mar. El casito de las locas, ahí pasó el casito de las locas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y ya se sabe que es de mí! ¡Sí, sí! ¡Es que nos hace el único! ¡No, no, no! ¡Gracias!